y a caray eso sí me interesa oye te contar algo que pasan estudiar muy loco como les parece que estoy acá en el estudio trabajando como 11 de la noche que llega cara en cecilia mi hija luna juan juan que no sé qué llegó la policía a la casa llegó la policía que mire que la policía está acá afuera están preguntando por usted y yo dije qué pasó yo qué hice yo qué hice yo qué hice bueno bajo yo me encuentro cinco carros de policía y fue 10 policías armados hasta hasta los dientes que solamente les veía los ojos así con las más coros y armas así y mierda qué pasó que no sé señor tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado y un carro robado de esta casa que sí señor así es yo miro miro ahí miro mi carro parqueado que es un tesla y yo pero señor oficiales es mi carro o sea yo estaba almorzando y comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos y el señor me dice bueno no que sí que raro es que nos reportaron que es que que hay un carro en esta casa y yo no señor no no yo creo que esto está equivocado ese es nuestro carro y este carro es más no lo cambiamos hace poquito con el dealer que vinieron acá desde tesla mismo y nos y nos cambiaron el carro y yo me entré hasta luego buenas noches me entro vengo para el estudio me siento ahí en la consola a trabajar y estoy trabajando una canción pero esa intranquilidad me atán de ra que yo es que yo me aclaro listo en mi teléfono tengo la aplicación del carro que yo bajo otra vez había cerrado la puerta el portón abro la puerta y yo veo que todos los policías están ahí todavía yo miraba como para el lado para que para ver si algún vecino me estaba viendo con quien dice este mal que está haciendo no pues claro cinco carros de policía 20 policías un escándalo tan tenaz ahí yo bajo otra vez le hemos una aplicación del teléfono al policía le digo señor mire esta es mi aplicación del carro y ese es mi carro porque yo me vine con mi esposa en mi carro para acá entonces bueno señor vuelve y me dice pero está seguro la placa es su carro entonces yo en ese momento digo bueno va a entrar a ver qué pasa cierto mi carrera exactamente igual yo abro el carro cuando miro para adentro ahí al lado de digamos donde se prende el carro veo como una servilleta y veo como otras cosas y yo digo mierda este no es mi carro de puta yo trabajo de ese carro y digo señor oficial usted no puede creerlo yo 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 ese no es mi carro yo no entiendo como yo me monté en este carro primero que todo como me abre el carro y cómo anda el carro porque en estos carros uno anda con la llave y la llave pues no la tienes con borno que uno abre entre y bueno yo empiezo con ese policía hermano éramos los muertos de la risa muertos de la risa y el policía me decía oye chico porque él es cubano oye en 20 años nunca me había pasado algo así o sea literalmente karen cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en miami entonces bueno entonces el policía ya se da cuenta llama al dueño del carro que está aquí en mi casa que era otro tesla y el dueño llega a mi casa entonces el tipo dice claro es que yo dejé la llave metida dentro del carro entonces cuando yo llevo al carro el carro se abre arranca y se va entonces bueno nos abrazamos nos reímos o sea porque esto es muy loco y después me dice el policía bueno de repente vamos por vamos por tu carro entonces yo digo claro claro que sí entonces yo me tengo que montar en la patrulla de policía en la parte de atrás ahí así todo como regañado y el policía me seguía diciendo oye chico esto es increíble esto a mí nunca me ha pasado esto en 20 años en 20 años tú tienes que contar esto es un escándalo un escándalo llego yo hasta donde estaba el restaurante donde estábamos y veo mi carro parqueado ahí exactamente el mismo carro un tesla ahí estaba tal cual pues conclusión de la historia así como les dije ahorita nos robamos un carro no nos dimos ni cuenta por haber dejado la llave adentro del carro es decir que en estos carros no se puede dejar la llave adentro porque se abre la puerta te montas y arranca así que bueno les quería contar eso porque me pareció demasiado loco de lo más extraño que me ha pasado últimamente los quiero, chao chau